Tengo en línea al economista Andrés Borenstein. ¿Cómo estás Andrés? José Calero te saluda. Hola José, buenas noches. ¿Cómo estás? Disculpa la espera. Bueno, estamos por estas horas esperando algunas novedades si el gobierno le hace un pago parcial, en principio, al Fondo Monetario Internacional. La discusión por todo lo que está trascendiendo parece ser más dura de lo esperado. Pero todo indicaría que el Fondo Monetario no va a dejar caer a la Argentina, o al menos eso es lo que se espera, ¿no? Bueno, están negociando. Yo no tengo ningún insight de lo que está pasando en esta negociación, pero bueno, está claro que la sequía existió. Es un atenuante que la Argentina no haya cumplido las metas con las cuales se había comprometido. Y la verdad es que probablemente al Fondo tampoco le guste que la Argentina vaya a las elecciones en medio de un berenjenal, entonces probablemente haya voluntad de hacer algo. Hay que ver qué piden a cambio y a qué se compromete Argentina. Y como siempre, cuando hablamos del Fondo Monetario, hay que saber qué piensa el Tesoro de Estados Unidos, porque nunca jamás en la historia del Fondo Monetario se tomó una decisión que vaya en contra del Tesoro de Estados Unidos. Así que más allá de los bailes que vaya haciendo el staff y las negociaciones con la Argentina, si la música está de que el Tesoro americano va a dar el ok, eso va a ocurrir. Y si ganan los halcones en el Tesoro americano, no tendremos el respaldo. La historia de la vida, básicamente. Sí, sí, sí. A nivel mercados, daría la impresión de que hay cierta confianza en que el escenario se estabilice. Leía un informe de Morgan Stanley en esta semana que sugería comprar los bonos de la Argentina, que en algunos circuitos lo llaman bonos basura prácticamente, con alta posibilidad de cesación de pagos. Y también, bueno, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street están en suba, el mercado local también está en alza. Es como que el mercado confiara en una recuperación a mediano plazo. Bueno, claro, yo diría que es un trade electoral, es un trade en donde el mercado está apostando que viene un cambio en la Argentina. Entonces, bueno, las acciones ya se pegaron un buen salto en las últimas semanas, los bonos no. Entonces, de ahí la recomendación que vos estabas mencionando, si los bonos argentina. Se cortó ahí. ¿Estás ahí, Andrés? No te escucho. Intentamos retomar la comunicación. ¿Ahí me escuchás? Hola, yo te escucho bien. Sí, ahora sí. Sí, la parte final no la perdimos. No, decía que esto es un trade que apuesta al cambio. Es decir, si uno tiene en la cabeza que va a haber un cambio de signo político y que ese signo político nuevo no va a ser mi ley, que es una ley que genera mucha iniciativa. Entonces, bueno, tiene sentido jugar a ganador. Eso es lo que viene pasando con las acciones desde ya algunas semanas. Los bonos están bastante planchados y los bonos argentinos cotizan como si la Argentina fuera de voltear en los próximos meses. Entonces, si uno tiene una visión distinta del mundo, por ejemplo, que la Argentina va a respetar los contratos, bueno, parecería que están baratos. Bueno, un préstamo, un anticipo de fondos por parte del FMI lo que haría es tranquilizar el escenario de reservas, el mercado cambiario, pero ¿qué estaría haciendo falta para equilibrar, tranquilizar el escenario altamente inflacionario? No, eso no hay nada que pueda hacer este gobierno, porque ya sabemos que hace tres años y medio y nunca han hecho nada en ese sentido. El próximo presidente va a tener esa misión de resolver ese tema. Pero la verdad es que... ¿Te das cuenta que eso no se puede hacer nada? No, no. Nadie tiene ninguna expectativa de que la inflación... Lo mejor que puede pasar es que no acelere. Y eso puede ser, digamos, que la inflación se quede en esta onda de 7, 8%, bueno, es algo que puede pasar. Que vaya a 4 o 5, para mí es prácticamente imposible. Y bueno, por supuesto, si no viniera lo del fondo, se tomara medidas muy de manotón de ahogado, bueno, ahí yo no descarto que la inflación suba. También, obviamente, un resultado sorprendente en las PASO puede hacerla subir. Por ejemplo, si a mi ley le va muy bien, yo creo que no va a ser el caso. Pero bueno, yo no soy encuestador. Pero bueno, si el mercado se sorprende con un resultado, eso podría hacer subir la inflación, vía tipo de cambio, vía caída en la demanda de dinero. Pero bueno, hay que esperar hasta el 13 de agosto, por ejemplo. Cerca de Massa están diciendo que él es garantía de que exista estabilidad. Desde el sector empresarial al que podés tener llegada, desde el mundo económico, financiero. La lectura es esa, que Sergio Massa a la economía le conviene que él permanezca en el cargo hasta el fin del mandato de Alberto Fernández. Ya creo que esa fue la gran amenaza que Massa hizo circular, sobre todo en la prensa. Y ya el último par de amenazas que mandó Massa no tuvieron mucho efecto. O sea, viste, con la otra vez Cecilia Morosa le va a decir, mire que Massa renuncia, el dólar no se movió, ¿entendés? Entonces, yo ya no creo que esa sea la situación. Por supuesto que hay escenarios peores, ¿no? Eso no hay duda, digamos. Si Massa se va mañana y el gobierno pone a alguien muy, muy identificado con la cámpora, a lo mejor, ahí el mercado también se asusta. Pero yo ya no, me parece que esa situación de la garantía de la estabilidad de Massa, bueno, mucha estabilidad no hay. Estamos con el 38% mensual. Bien, Andrés, gracias como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Chao, hasta luego. Ahí estaba el economista Andrés Borenstein.